El pasado es pasado Ella me salió ocupado Timbró más de cinco veces Y lo que no sabía es que me tenías bloqueado Está más que comprobado Fue un complot de tus amigas Las que armaron todo hasta que lo lograron Me tendieron una trampa en esa discoteca Yo andaba borracho Ahí fue donde aprovecharon Te mandaron una foto Y lo que había pasado pues lo modificaron Y en la versión de ella Yo vine un amante de hace mucho tiempo Y que llevamos varios meses saliendo Que me dejes que te estoy matando acá Yo porque de hace rato nos estamos viendo Déjame explicarte cómo son las cosas Tal vez si nos dimos un beso en la boca Pero extrajeron en lo que dijeron Yo sin ti me muero Y lo que observaron ¿Por qué no te dicen? Pregúntale bien lo que en verdad pasó Que si nos besamos Pero le accionamos Seguro que no te dicen que yo En la versión Yo tenía un amante de hace mucho tiempo Y que llevamos varios meses saliendo Ay que me dejes que te estoy matando acá Yo que eso es mentira Compadre y querido Compadre y querido Esto le ha pasado a cualquiera Venga, venga, venga Porque usted es el testigo de esta vaina Viene y me dice Miquel, ya hice la segunda estrofa Y dice Tanto licor fue testigo Tanto licor fue testigo De este horrible sin sabor Porque fuiste egoísta No hablarlo conmigo Solo por aquel rumor Que te hicieron creer Tus supuestos amigos Tanto licor Espero no molestarte Vine a darte mi versión Por eso no te pido Que vuelvas conmigo Y en la versión de ella Yo tenía un amante De hace mucho tiempo Y que llevamos varios meses saliendo Que me dejes que te estoy matando acá Yo porque de hace rato Nos estamos viendo Déjame explicarte como son las cosas Tal vez si nos dimos un beso Pero exageraron En lo que dijeron Yo sin ti me muero Y los que observaron ¿Por qué no te dicen? Preguntarle bien Lo que en verdad pasó Que si nos besamos Pero reaccionamos Seguro que no habrá nada entre ella y yo Y que llevamos varios meses saliendo Que te dejen que te estoy matando acá Yo porque de hace rato Hombre, compadre, yo en Rincón Y Ricardo Rincón Mi hermanito por siempre y para siempre Entre los RR